Música 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 Llorando como el destino, agarrando el norte, la lucha es mi camino, y vives en el norte, y llorando como el destino. ¡Ay, amor! ¡Fuera! Llorando como el destino, agarrando el norte, la lucha es mi camino, y vives en el norte, y llorando como el destino. Llorando como el destino, agarrando el norte, la lucha es mi camino, y vives en el norte, 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 y vives en el norte. Llorando como el destino, agarrando el norte, y vives en 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 el norte Gracias.